Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2016, estamos en MyClub y así me ha quedado el equipo en una vuelta a los orígenes que llamaría yo porque volvemos con Almunia, nuestro auténtico de siempre hemos desechado en principio la idea de Guardiola, que nos ha costado como unas 500 monedas pero es que no me ha ido nada bien y de hecho cuando he recuperado a Almunia lo he notado mucho en principio para este partido nos vamos a llevar a Pepe Reina, que es un fichaje reciente, con Williams, Paulao, Juanfran por la derecha porque Van den Borre está súper cansado y no quiero gastar de momento ítems de recuperación vamos con Fuchs por la izquierda, Sisoko y Toni Kroos, otro fichaje reciente en el centro del campo Cuaresma por la derecha, Eliseo por la izquierda y arriba, coño si lo señalaré, Robben, maldita sea y Alexis Sánchez, otro fichaje reciente de momento quiero probar a Alexis de delantero centro nos vamos con un 93 de Espíritu, que creo que es bastante alto para tener 1, 2, 3 y 4 jugadores nuevos en el 11 al banquillo nos vamos con Elías, Van den Borre, Rever, Carrasso, Dani Parejo, Álvaro Negredo y Zapata Duban Zapata, que de momento deja la titularidad para Alexis Sánchez en principio, dependiendo de cómo vaya el partido, me gustaría probar a Negredo pero depende de cómo vaya el partido, lo digo por si el partido va mal es posible que la sustitución sea Zapata, porque Zapata sé que con él me va bien, seguro entonces me gustaría probar o apostar por Zapata bueno, vamos a irnos a Divisionos Online estamos en quinta, recordad que bajamos y demás, los muestre todos pero fijaos la recuperación que he obtenido creo que vosotros dejasteis de verlo, creo, en el 4-0 no, en el 2-1 en el 2-1, bueno, luego gané 4-0 con Guardiola perdí 4-1 con Guardiola y esos 3 partidos que veis después 3-0, 1-4 y 1-5, el 3-0 es por desconexión y va ganando por bastante más, creo que va ganando 4-5-0 1-4 y 1-5 son todos con Almunia el 1-5 es un rival de 763 de valoración me acuerdo perfectamente porque fue hace poquito que lo jugué y la verdad que he notado mucho el cambio no quiero decir que este partido que lo vaya a jugar ahora que, por cierto, mejor el ascenso, lo vaya a ganar pero el cambio ha sido absolutamente radical bueno, tenemos rival con un nombre peculiar, por cierto se llama Jetlag, Jetlag Johnson bueno, a ver, uniforme a ver, así se ve bien, ¿no? pero la Juve tiene esta equipación que, por cierto, me gusta muy poco me gusta nada y yo puedo jugar así, o bien, incluso así yo creo que de blanco se va a distinguir perfecto balón el de siempre, el estadio podemos poner noche y podemos poner este mismo, el de la Juve para que juegue en casa el rival estrategia a ver lo que tiene vamos a ver bueno, tiene un espíritu bajo, ¿eh? un espíritu bajo de 82 tiene a Icardi Robben, Ronaldo uff De Bruyne, Thiago bueno, mira Thiago, Mascherano yo no sé si Robben y Ronaldo Icardi también son jugadores que le han podido salir en este último representante tiene a Berratti Origi Ricky Álvarez Litri Bruno Álvarez Fredes y Rican bueno, el banquillo creo que es bastante más flojo que el mío bueno, pues vamos allá, ¿eh? espero un rival duro tiene más valoración que yo 6 de 720, creo bueno, primer baloncito que ha tocado Alexis vamos a ver si estoy un poquito concentrado tenemos aquí a Toni Kroos vamos tocando un poquito con él vamos a ir con Robben y vamos a buscar ya un poco la jugada no, me ha salido bien mala jugada, ¿eh? al principio ha estado bien uff vale, él va variando con los jugadores enseguida va seleccionando para presionar pero aquí creo que hemos podido romper un poquito la defensa Alexis vale, vale, vale vamos a jugar ahí Robben sí Robben sí, sí, sí sí, señor sí, señor rompemos bien la defensa la rompemos perfecta, ¿eh? la rompemos perfecta con calma y buscando el hueco si tengo tanta calma es porque no veo huecos no veo por dónde pasar, ¿no? voy a estar con Robben no sé tiene tierra a Ronaldo ojo que eso puede ser pero pero absolutamente clave y Robben, ¿eh? que también lo tenemos nosotros y nos acaba de hacer un gol vamos a Alexis o Robben cualquiera Robben chuta sí, señor cruzadita perfecto alguien Robben el pase que coste que era para Alexis que además si os habéis fijado lo tenía seleccionado y hacemos el 2-0, ¿eh? hay que tener calma pero intensidad desde luego pasa por seguir siendo intensos otro balón para Robben y lo hacemos y lo hacemos hacemos el tercero creo que se está notando mucho el espíritu también, ¿eh? hacemos el tercero uff madre mía ¿cómo hemos empezado el partido? sé que es verdad que él tiene un espíritu bajo pero se lo ha buscado un poquito él, ¿no? creo que podía bueno, no sé si podría haber combinado cosas quiero pensar que que sí no, esto ya sobra un poco va a llegar Eliseu no, ¿pero qué haces, tío? ¿pero por qué? ¿qué dices? he hecho de eso de cabeza sí, yo he centrado, ¿eh? no ha sido pase el pase de cross es muy malo era un pase sencillo para mi gusto no, aquí la cagamos ojo vale, quería hacer una especie de de rabona no hay fuera de juego la voy a poner sin más y la vamos a sacar también sin más vale no me está gustando nada esto y la voy a sacar la carrera de Alexis que no va a llegar pero vamos a ver qué hace uff, toca, toca pues metemos para Robben fundela bueno qué bonita la cruzaba Robben con la diestra complicado, ¿eh? bueno, una contra sencilla tampoco muy elaborada pero bueno que sepa que que si falla que si enreda mucho arriba y no es capaz de resolver pues que nosotros podemos matar con una contra, ¿no? es importante también eso aquí me confundo tengo suerte vamos a buscar a Robben ahí tira, tira a alguien tira, vale se está anotando creo que bastante el espíritu quizá aquí el rival se haya confundido insisto en que es un rival de más valoración que yo, ¿eh? quiero quiero insistir bastante en eso Robben de nuevo tira, tira hostia, la que ha liado ahí hostia, la que ha liado ahí y lo hacemos el cuarto, la que ha liado yo no sé qué está haciendo el rival esperemos que esto no acabe mal que no sea un episodio fantasma por ejemplo que se vaya del partido que acabe peor aún, ¿no? con la o sea, lagueando que sea un quitter bueno, que sea un quitter si no me afecta que no sé lo que se cataloga quitter o no pero si no me afecta si va del partido pues dentro de lo que cabe me da igual que no me da igual nunca, ¿no? pero y vamos a meter a Robben, ¿eh? a ver qué pasa bueno, era para Robben ¿cuaresma? fuera cuaresma, tío esa hay que mandar la puerta, macho esa tiene que ir a puerta una pena podríamos haber hecho el quinto y haber sentenciado yo creo que con el quinto el partido estaría joder, si soco un macho sí, lo vemos ojo con Robben que puede ir hacia el centro hemos tapado bien ojo ¿eh? disparo bueno, ¿para dónde Pepe Reina? sí señor tremendo disparo desde fuera del área y para dónde de Pepe Reina Robben vamos a meternos aquí con Ronaldo un poquito delante Juanfran, Juanfran Juanfran nada sacamos sacamos con Williams sí sacamos con Williams la va a coger Robben vamos a tapar la banda bueno, ahí me lo hace muy bien vale defendemos bien con Paulao y nos vamos con Alexis efecto Alexis quizá tenía pase para para Robben quizá tenía pase para Rian Robben parece que que sí que el rival que está tocando un poco más más tranquilo y con criterio pero creo que que lo estamos aguantando bien, ¿no? y tanto Juanfran salimos salimos con Robben y mira que pase no, era para Eliseu cargo a tope el pase al hueco pero no llegan esos balones está Ronaldo me gusta que reciba aquí está recibiendo muy atrás y me gusta porque donde es peligroso Ronaldo ya empieza a serlo aquí aquí es donde Ronaldo no sé si recibimos con Alexis sí y para Robben y para Robben sí, 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 sí sí, señor sí, señor la manita hacemos el quinto una contra pues bastante clásica bueno cuando llevan el peso del partido también hay que buscarse esas cosas ¿no? en este caso una contra bueno pues ahí está 5-0 ya veis la diferencia insisto que es un rival de una valoración bastante alta también insisto en que creo que está influyendo el espíritu pero yo creo que la diferencia es absolutamente abismal con lo que habéis visto con los partidos de Guardiola ¿no? yo creo que bueno se va se va del partido ahí está abandonado el partido pues al final sí que es un partido fantasma y ya empiezan a joder ¿no? vamos a ver primero que me den la victoria eso es lo primero vamos a ver si me la dan no os puedo mostrar ni ni dónde está el rival si lista de usuarios si os lo voy a mostrar Jetlag Johnson para que veáis la valoración que tenía tenía ha perdido tenía 720 721 una de 2 y bueno pues ha ido por la puerta de atrás yo no entiendo muy bien esto tampoco de hecho me fastidia porque yo voy ganando 5-0 y aquí me van a marcar un 3-0 para mis estadísticas y me da mucha rabia pero bueno yo creo que es un cambio radical conseguimos el ascenso que es lo importante también muy 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 importante volvemos a cuarta no hemos estado todavía en tercera aún no hemos estado en tercera y bueno creo que con el equipo que tengo va siendo hora de estar en tercera la verdad que va siendo hora de estar en tercera conseguimos además renovar al entrenador tenemos que agarrar un partido online lo hemos conseguido tenemos 3 oportunidades bueno sacar 3 puntitos yo creo que se podía hacer y ¿qué me queda por contar? pues nada el ascenso vamos a hacer el ascenso porque además nos van a dar un ticket de renovación si no me equivoco vamos a pasar a cuarta ha sido un partido visto y no visto como digo un partido fantasma pero la vuelta a los orígenes es es mucho mejor es mucho me gusta mucho me gusta mucho me encuentro mucho más a gusto 6 partidos ganados 2 perdidos y ninguno empatado ese es el el balance de esta división y esperemos que nos den ese ticket de renovación sí y no sé si alguna cosa más creo que no porque ya hemos estado en cuarta así que yo creo que no vamos a verlo ahora efectivamente no nos dan nada más bueno pues perfecto el equipo ha funcionado a la perfección hemos conseguido un resultado muy bueno muy contundente ante un rival que se presentaba complicado insisto por la valoración que tenía pero sí que tengo que decir me sabe mal pero o sea me sabe mal me sabe raro me sabe raro decir esto pero creo que he sido bastante bastante superior en el tiempo que hemos que hemos jugado así que espero que os haya gustado este episodio como siempre en la descripción tenéis todas las cosas el que le haya gustado el vídeo le puede dar a like no en la descripción sino en el dedito ese que está para arriba porque ayuda mucho al canal al que se quiera suscribir tiene el enlace directo en la descripción en la descripción al que se quiera pasar por el canal secundario y suscribirse también tenéis el enlace directo que estamos subiendo casi vídeo diario también en el canal secundario nuestro canal de Twitch que yo ya habéis visto el otro día un directo en Twitch y creo que en este tiempo voy a tener que dedicar a hacer directos por Twitch porque la tarjeta de vídeo del PC se me ha fundido así que no voy a poder y también tendréis una página de juegos baratos tendréis también los enlaces directos a Twitter, Facebook y Google Plus sin más me despido hasta la próxima chao